En esta mañana del primer domingo del mes de diciembre hablamos de una cuestión que nos interesa muchísimo. Bueno, nuestros compañeros de más que palabras hablarán hoy especialmente del SIDA, que también se celebra el Día Internacional del SIDA. Ya lo hemos comentado en el repaso, pero hoy queremos hablar y recordar que también hoy es el Día Internacional de los Presos y Presas de Conciencia por la Paz. Si mis datos no me traicionan y si no tengo dos invitados que poco a poco nos irán corrigiendo, tengo yo aquí que desde hace más de 60 años la Internacional de Resistentes a la Guerra tiene en este día una iniciativa que es dar a conocer los nombres y las historias de los presos por acciones por la paz. Muchos son los objetores de conciencia en la cárcel por negarse a alistarse en el ejército y otros han tomado también acciones no violentas para interrumpir la preparación para la guerra. Es muy interesante. De hecho, uno de mis compañeros de los invitados que está aquí en estudio que le tengo delante, a Ignacio Sanz, tiene una camiseta que me gusta, como una flor. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días, Teresa. ¿Qué tal? Una flor sonriente. Es una flor, sí, sí. Sí, sí. Es una reconversión de un elemento militar en un objeto de paz. Yo de esa historia me contaron ya en su momento, lo que hicisteis, después de que lo hicisteis. Está muy bien. Bueno, Ignacio Garate, miembro del Grupo Antimilitarista de Bilbao, ¿desde cuándo? Yo llevo en el Grupo Antimilitarista de Bilbao desde, pues ahora que lo pienso, la verdad es que, pues creo que desde el año, si no me confundo, desde el año 92. ¿Años, eh? Sí, sí, muchos años. Sí, sí. Muchos años, sí. Que dos titulares antes de presentar a Javier Garate, ¿qué se ha conseguido desde ese año y qué falta para ti, desde tu punto de vista, como más importante? Yo creo que, bueno, yo creo que es bastante conocido el movimiento antimilitarista, sobre todo por la campaña de insumisión, que fue desde el año 89 hasta el año 2002. Yo creo que ahí tuvimos una repercusión muy fuerte con miles y miles de personas que se negaron a ir al servicio militar, muchas cientos y hasta miles de ellas pasaron por las prisiones y yo creo que eso dejó, yo creo, bastante, una huella honda sobre cuál es, sobre un sentimiento y que ayuda a generar un sentimiento antimilitarista. Yo creo que se ha cuestionado hoy en día, que se ha visto con revueltas nuevas que ha habido en torno al 15M, pues el cuestionamiento que haya quedado un pozo del, pues el cuestionamiento del gasto militar. Y yo creo que también hay un pozo que sí que ha quedado y que hemos ayudado a crear, creo, como esto como movimiento, aunque no solos, también hay mucha otra gente, el tema de nuestra forma de lucha, ¿no? El tema de la forma de lucha no violenta, de la desvivencia civil. Y yo creo que eso, yo creo que son dos grandes logros que hemos tenido como movimiento, aunque pueda sonar apretensioso lo del logro, ¿no? Y yo creo que, ¿qué nos queda? Pues nos queda mucho, ¿no? Pues nos queda, pues bueno, hasta acabar con el ejército, hasta acabar con el militarismo, hasta acabar con el gasto militar y la industria armamentística, creo que nos queda un buen un buen trecho, ¿no? Pero ahí andamos, ¿no? Con nuestras campañas, con nuestras energías y yo creo que, bueno, estamos aquí, pero como no estamos solos, ¿no? Yo creo que somos muchos grupos en el mundo, ¿no? Que nos contará Javier, yo creo que eso también nos da, nos da ánimos. Eso es, ánimos y apoyo. Javier Gárate, desde también, desde la Internacional de Resistentes a la Guerra. Estás en Londres, muy buenos días, Javier. Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Sí, ¿cómo se vive allí en Londres el otoño? ¿Lleve mucho o qué? Bastante frío, sí. Ya el invierno, ya no hay vuelta atrás, como dicen. Ay, por la cuenta que nos tiene. ¿Te imaginas que alguien tuviese el poder de coger el calendario e ir hacia atrás? Exacto. ¿Y así ya? No, sí, mucho frío, pero un otoño muy bonito con las hojas en color. ¿Desde cuándo estás en Londres, desde cuándo vives en Londres, Javier? Ya ocho años. Ocho años, ¿y cómo llegaste ahí? Bueno, yo era objetor de conciencia en Chile, al servicio militar, entonces mi organización llamaba Ni Casco Ni Uniforme en Chile, era miembro de la Internacional de Resistentes a la Guerra y así me enteré de un poco de que existía esta red, esta organización y bueno, salió un puesto de trabajo para trabajar aquí en la oficina de la Internacional de Resistentes a la Guerra y bueno, postulé y tuve la suerte de quedar. Así que fue un cambio grande de vida desde Santiago de Chile aquí a Londres, pero ha sido bueno, una experiencia impresionante. Además, en tu caso, como el de otros compañeros supongo, sentimiento y trabajo, todo unido y eso hace que el trabajo se haga de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien. Mucha suerte. Ya lo creo, mucha suerte. Bueno, por detrás mucho trabajo también personal, suponemos, Javier. ¿Cuántos amigos? ¿Tú tienes amigos en el ejército allí en Chile? No, no tengo amigos en el ejército, no tengo. Bueno, amigos que en un momento determinado optaron por el ejército. Bueno, yo venía de un, por el tema de la resistencia a la dictadura en Chile, venía de un grupo social bastante crítico a lo militar, ¿no? Entonces, a nivel familiar, como a nivel de las amistades cercanas, había una gran crítica y cuestionamiento a todo lo que tuviera que ver con los militares por el rol que jugaron durante, bueno, por la dictadura militar. Entonces, en verdad, bastante, o sea, gente conectada con los militares, muy cercana no tenía más que nada, tenía mucha gente muy crítica, pero al mismo tiempo viendo que como después de llegar a la supuesta o llamada democracia, los militares seguían teniendo y siguen teniendo un poder muy importante en la sociedad chilena, pero que ya el nivel de cuestionamiento y el nivel de crítica había bajado muy grandemente desde la dictadura militar y para nosotros nos parecía que era importante seguir poniendo el tema del militarismo y del rol de los militares en la sociedad chilena. Entonces, estaba, en verdad, dentro de un círculo bastante crítico a lo militar. Pero dentro de nuestras organizaciones había gente que, primero fueron, bueno, conscriptos o fueron al servicio militar y después se salieron y se unieron al grupo por todo lo que vivieron allá y todo, y la experiencia que vivieron allá, les marcó incluso llegar al punto de sumarse a una organización antimilitarista como la nuestra. ¿Cómo terminarían, eh? Hasta las cejas. Bueno, ¿os conocéis vosotros físicamente, Ignacio y Javier? No, yo tengo muchas referencias de Javier. Le leo por correos, leo cosas, pero creo que no le he visto. Aunque tengo mis dudas, porque creo en algún encuentro que ha habido en Bilbao creo que lo he podido ver, pero ahora mismo no estoy seguro. O sea, que no os conocéis, Javier. Habrá que arreglarlo, habrá que pedir algo a alguien, ¿no? Sí. Nosotros hemos organizado varias actividades en Bilbao, así que tal vez es posible que sí, pero también uno nunca sabe. ¿Cuántos estáis en todo esto? ¿Mucha gente? Cualquiera de los dos, ¿eh? Sí. Ah, pues en la IRG yo no tengo los datos exactamente de cuántos grupos hay, eso igual Javier sabrá mejor. Bueno, en la IRG somos alrededor de, hay 80 miembros o como grupos afiliados, que llamamos, y que en más de 40 países. Entonces esas son las organizaciones afiliadas a la red. Y después muchas personas que son miembros de forma individual, ¿no? Y eso ahí no llevamos un conteo, porque son mucha gente. Pero las organizaciones sí, porque al final la organización es una red, esa es la identidad principal, ¿no? Entonces por eso nosotros, las organizaciones son los que forman, de alguna forma, esta red, que al final es una red y organización al mismo tiempo. Cuando hablamos, Ignacio, de presos y presas de conciencia por la paz, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de presos y presas de conciencia por la paz, nos estamos hablando de gente encarcelada, bien o que por razones ideológicas se ha negado a contribuir a esfuerzos militares o a preparar la guerra y por ello ha sido represaliada, o bien que gente ha realizado acciones, acciones directas o acciones de desevidencia encaminadas a denunciar que la guerra empieza aquí, ¿no? Que las guerras que vemos lejos, en realidad, pues empiezan aquí. Sea bien mediante fábricas de armas, sean nuestros cuarteles, sean nuestras exposiciones, ¿no? Que se hacen. Entonces, son presos por tomar parte en esas acciones, o presos por desobedecerle ellos, o presos por hacer cualquier cosa que tenga que ver con estos aspectos. ¿Y dónde están ahora mismo? ¿Los presos? Sí. Pues nosotros, en este país ha habido muchos presos de conciencia, ha habido miles y miles de presos con la campaña de insumisión y antes de ella también, desde el año 71. Hubo presos de conciencia en el Estado español hasta el año 2002, si no me confundo. Y es posible, espero que no, que a partir del año 2014 haya un nuevo preso, en mi persona. ¿Tú? Puede ser, puede ser. Sería un... El tema es que hace un año hubo una exposición militar en el centro municipal del distrito, aquí en Basurto, justo muy cerca de la sede de ITB. Había una exposición de homenaje al regimiento garellano. Como colectivo antimilitarista, pues primero, lo primero que sentimos fue un asombro excepcional. Es decir, ¿cómo se puede homenajear a una institución como el ejército? Más así, tan abiertamente, tan... ¿no? Y sobre todo un regimiento que ha tomado parte en varias guerras. En varias guerras que han causado cientos de miles de muertos. La guerra de Cuba, la guerra de Marruecos, y que está incluso tomando parte en una guerra actualmente, como la guerra de Afganistán, con decenas de miles de muertos, gran parte o la mayor parte de ellos civiles, ¿no? Entonces, bueno, pues tomamos parte en una acción. Una acción que tenía como... Más bien como dos partes, ¿no? Una acción era como de denuncia de la misma exposición y, a su vez, lo que tratamos... Mientras, a la vez que hacíamos esa acción, sirvió como de señuelo para llevarnos un casco de la exposición. Ese casco lo devolvimos al de cuatro o cinco días en Garnica, por lo simbólico que tiene la ciudad misma, ¿no? Una ciudad mártir, una ciudad de la paz. Y lo presentamos en la fábrica, en la antigua fábrica de armas de Astra, que ahora se ha convertido en un centro cultural. Ese sería como el segundo elemento simbólico. Simbólico. Y lo devolvimos, no como un casco, sino como un símbolo antimilitarista, que es un símbolo que solemos usar nosotros, que llamamos el casco lore, que es el casco convertido como macetero, ¿no? Y en él plantamos una flor y lo entregamos en el Museo de la Paz de Garnica, ¿no? Porque nuestra idea era decir, un objeto militar, el único sitio que tiene sentido que tenga o que esté, es un museo de la paz, para que se vea, ¿no? Como decir, las barbaridades que se hicieron y para ver lo que no tiene que volver a pasar, ¿no? Es decir, bueno, a raíz de eso, pues he sido encausado y tengo un juicio el 21 de enero. 21 de enero. Con una petición fiscal de tres años de cárcel. Entonces, bueno, en un principio os esperemos, ¿no? Que no, que la cosa transcurra con todo el sentido común del mundo y se vea que una acción directa, no violenta, una acción totalmente mimada desde el diseño, ¿no? Para que tenga toda la esencia con la que trabajamos nosotros y nosotras, ¿no? De la no violencia, pues bueno, que se quede ahí, ¿no? Pero bueno, visto lo visto y cómo son las cosas, pues bueno. ¿De qué se te acusa todo esto? Se me acusa de lesiones y de atentado a la autoridad. Resulta que parece que hay un agente que dice que al cogerme, sufre una lesión en el dedo y... ¿Al cogerte a ti? Al cogerme a mí, a levantarme del suelo y... ¿Cuánto pesas? Pues peso bastante, no te puedo decir, pero sí, sí, tengo lo mío. Y luego además es cierto que yo no facilité que esto me sacaran. Hice una resistencia tranquila, no violenta, pero desde luego no calabore en que me sacaran. Y bueno, tuvieron que sacarme y es la acusación que tengo ahora mismo. Bueno, ¿estas cosas también pasan en Londres, Javier? Sí, tratan de poner gente aquí en la... Están presos por acciones antimilitaristas. Hay varios casos, especialmente de acciones de... Bueno, aquí existe, se realiza cada dos años la feria de armas más grande casi del mundo y se han realizado múltiples acciones tratando de bloquear o parar esa feria de armas. Y hay en este momento varios casos de personas en juicio por su acción y que también están en proceso de que podrían recibir sentencias de cárcel. Así que es algo que sucede en muchos lugares, ¿no? Personas como nosotros que trabajamos por un mundo sin guerra, por un mundo de paz y usando la no violencia, bueno, nos tratan de poner detrás de las rejas. Ya, a propósito, curiosidad y perdóname, Ignacio, ¿el juicio dónde se celebra? Es en el juzgado en la calle de Buenos Aires, en Bilbao. O sea, en el juzgado de siempre. Sí, 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 en el juzgado de lo penal. El día 21. 21 de enero, sí. De enero. En fin, no sé qué decir porque yo creo que cada vez somos mucho más pacíficos, ¿verdad? Yo, además, estoy convencida de que nosotros y las generaciones más jóvenes, yo soy mayor que vosotros, seguro, pero las generaciones más jóvenes, la gran mayoría, no sé qué pensáis vosotros, pero todos queremos paz, pero paz absoluta. Y habría que hacer algo realmente cuando salen las cifras de los gastos militares que muchas veces se nos facilitan todo lo que podríamos hacer con ese dinero ahora mismo en pro, yo qué sé, de lo que está pasando en Filipinas, en otros lugares, aquí mismo. ¿Cuántísimo dinero podríamos ir repartiendo? ¿Tú manejas cifras a nivel de Gran Bretaña, Javier, por ejemplo, del gasto militar, del ejército británico? ¿Tienes cifras o tienes datos comparativos? ¿Cuánto se podría hacer realmente si pudiéramos utilizar ese minero o simplemente dar una aproximación? Bueno, las cifras son, como tú dices, desorbitantes, la cantidad que se gasta en armamento o en gasto militar, ¿no? En los últimos años, a nivel mundial, el gasto militar es como alrededor de los 1.7 billones de dólares, una cosa, bueno, una cifra que si uno empieza a ponerle ceros, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, la cantidad de... y, bueno, había un estudio, ¿no?, de que cuánto se necesita para acabar con el hambre en el mundo, ¿no?, y algo menor que eso, ¿no? Entonces, incluso con lo que se gasta en un año en armas, se podría acabar con todo el hambre en el mundo. Entonces, son... y eso solamente para dar un ejemplo, ¿no?, el tema de cómo si... en vez de cuántos hospitales o cuántas escuelas se podrían construir, por ejemplo, con algunos de estos aviones que se están invirtiendo, también, bueno, son... es muy dramático, ¿no?, cómo las prioridades y dónde se invierte cuando se habla de defensa, de qué es lo que se está hablando, ¿no? Desde luego que sí. Sí, sí, desde luego que sí. Además, a mí me viene otro concepto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Ignacio y Javier, pero acciones humanitarias por parte del ejército, ¿no? El ejército va y está, pues eso, rescatando, haciendo acciones humanitarias, repartiendo comida, rehaciendo no sé qué... Es prácticamente un poco... son dos conceptos que se chocan, ¿no? Si hablamos de acciones humanitarias que son benevolentes y amables y luego hablamos de ejércitos, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, a mí me gusta mucho el concepto de oxímoron, ¿no?, de como una construcción en la que hay dos términos y son antagónicos, ¿no? Y yo creo... y que uno niega al otro, ¿no? Y yo creo que el ejército humanitario es un oxímoron por excelencia, ¿no? Es decir, ejércitos humanitarios no pueden ir juntos, nunca, ¿no? Es decir, yo creo que la estrategia que usa el ejército de tomar parte en misiones humanitarias es una estrategia de legitimación, en la medida en que los ejércitos pierden sentido en muchos casos, o son cuestionados tras la caída del muro de Berlín, se ve que, bueno, que ya no hay una política de bloques, que no hay mucho sentido a un gasto militar excesivo, que hay que reducir los ejércitos en el mejor de los casos, o abolirlos, tal y como planteamos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que hay que buscar son estrategias que legitimen al ejército y que, en un periodo de profesionalización como el que estamos, anime a la gente a tomar parte en él, ¿no? Pues puede ser desde la unidad militar de emergencias ayudando a apagar incendios, en vez de dotar de, por ejemplo, un parque a protección civil, para que pudieran hacerlo ellos, o mandamos al ejército a hacer una colaboración a países que han sufrido una catástrofe natural. Cuando todos los estudios hechos por ONGs, esto demuestran que la eficiencia de las ONGs en gasto, gasto por persona, y con el ratio de ayuda que se presta, es siempre mucho mejor en el caso de organizaciones civiles, pero muchísimo, la diferencia es inmensa, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la justificación esta de, bueno, si queremos seguir vendiendo a la sociedad, que tenemos que dotarnos de nuevos cazas de combate, nuevos tanques, nuevas faragatas y nuevos submarinos, floten o no floten, como es el caso del ejército español, pues si queremos gastarnos 30.000 millones de euros en esos juguetes, ¿no? Cuando los recortes son menores que esos gastos, pues habrá que darle una, no sé, habrá que adornarlo, ¿no? Con un celofán, y ese celofán, pues son las misiones humanitarias, ¿no? Yo creo que es la principal función que tienen. Nosotros aquí en la IRG, o en la Internacional de Resistente a la Guerra, llevamos ya como dos o tres años trabajando un programa que llamamos Contra la Militarización de la Juventud, porque, bueno, históricamente como organización hemos apoyado a objetores de conciencia, objetores y objetoras de conciencia, pero como vemos en más en más países que se acaba con la milio, se acaba con el servicio militar, pero eso no significa que se termine con el reclutamiento militar, ¿no? Siguen habiendo soldados, ¿no? Entonces, y para eso los militares están utilizando todo tipo de estrategias para mostrarse amigables, para mostrarse como una alternativa viable para jóvenes, como una opción de trabajo, como una opción de desarrollo personal, ¿no? Y también mostrar el lado amable de lo militar como de lo que proponen y de lo que entregan, ¿no? a la sociedad. Entonces, este programa está dedicado a denunciar eso, cómo lo militar se trata de inviscuir dentro de la vida diaria en nuestras sociedades a nivel de, bueno, en las escuelas, para empezar, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los videojuegos, a nivel de las películas, a ese nivel, y, bueno, empezar a denunciar cómo está presente lo militar, muchas veces, a veces, sin darnos cuenta, porque hay imágenes militares que uno ya casi ni las mira y sin darse cuenta, las asocia y las incorpora sin darle la connotación que realmente eso significa militar, soldado, guerra, destrucción, ¿no? Entonces, este es un trabajo que hemos estado realizando ya hace un par de años y que está tomando bastante fuerza porque vemos las mismas situaciones que pasan en muchos países, ¿no? De cómo los militares, al no tener conscripción, al no tener servicio militar, tienen que buscar todo tipo de estrategias para conseguir nuevos soldados, ¿no? Entonces, es un trabajo y que ya en muchos países está logrando bastante fruto, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ha habido toda una campaña de escuelas libres de militares, ¿no? Porque había toda una campaña de los militares de ir a la escuela y promocionarse y tener una clase dentro de la escuela, decir todo lo maravilloso que hacen ellos y eso con el beneplácito de la institución, ¿no? Entonces, entre profesores, estudiantes y apoderados se han organizado y decir, bueno, nuestras escuelas son libres de militares, aquí no están bienvenidos. Y ese tipo de campaña, ese tipo de organizaciones son los que a nosotros, bueno, nos dan un poco de esperanza de que en verdad seamos capaces de ir confrontando lo militar a todo nivel, ¿no? No solamente decir, bueno, las cosas... No solamente salir a marchar cuando hay una guerra, pero sino que también darse cuenta cómo lo militar está presente y debajo actuando ahí sin muchas veces darnos cuenta. Así es, yo estaba escuchándote muy atentamente, Javier Galatey, me venía a la cabeza, no voy a decir la marca porque realmente no me acuerdo, además, de un perfume en el que aparece un hombre que, bueno, sí, puede ser un guerrero, fenomenalmente bien. Sí, sin camiseta, pero bueno, por las actitudes, un guerrero. Cuando tú has dicho que muchas veces están ahí y que no nos damos cuenta. Un par de minutos tenemos y me gustaría un mensaje para este día dedicado a los presos y presas de conciencia por la paz. Ignacio Sanz, ¿qué diríamos? Pues yo creo que, sobre todo, tenerles en cuenta porque es un día que yo creo que... Yo me acuerdo cuando estuve en prisión que es un... El recibir cartas, el recibir apoyos, el saber que estás en la mente de gente, yo creo que es algo que se valora mucho cuando estás en prisión, ¿no? Y yo creo que en este caso, ahora igual pueden comentar, Javier, hay gente, ¿no? En muchos países que está en prisión por esta causa. Yo creo que está bien tenerles en mente, ¿no? Y valorar el esfuerzo que están haciendo. Ya lo creo. Javier Galete. Yo les invito, bueno, en nuestra página web de la Internacional de Resistente a la Guerra, tenemos un listado permanente de las personas que están presas por la paz, ¿no? Y ahí pueden encontrar sus datos y lo que nosotros llamamos que hoy día envíen cartas, se reúnan o lo hagan en forma individual y enviar cartas a estas personas que están presas por haber realizado actos por la paz y mostrarles el apoyo y el darse cuenta que no están solos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de muchos casos de gente que estando presa recibieron muchas, muchas cartas y lo esperanzador y la energía que eso significó el darse cuenta que no estaban solos, ¿no? Entonces, invitamos a todos los que tienen la posibilidad de enviar cartas y nosotros también conocemos gente del otro lado que ha enviado cartas y que después de enviar una carta han logrado establecer una relación con la persona porque hubieron más de una carta sino que ida y vuelta y vuelta y después se crean lazos, ¿no? Entre personas que están apoyando y las personas que están dentro en la cárcel. Entonces, invitamos a enviar cartas hoy y, bueno, no solamente hoy sino que también esto no tiene que ser solamente hoy primero de diciembre pero también puede ser. Nosotros invitamos todo este mes para enviar cartas a las personas que están presas por la paz. Así que lo invitamos a visitar nuestra página web donde encontrarán el listado de gente a las que pueden escribirle cartas en una cantidad de países que ahí van a quedar sorprendidos. Así que... Recordamos esa página web, Javier. Sí, es W-U-R-I y latina y después guión medio después irg.org Eso es. Pero si hacen Google Internacional de Resistente a la Guerra también aparecerá muy rápido. Como si me estuvieras leyendo el pensamiento. Estupendamente. Javier Garate, una persona que está ahí en Londres, un chileno valiente, que vaya todo fenomenalmente bien, que seamos conscientes de lo que significa este 1 de diciembre para todos los presos y presas de conciencia repartidos por las cárceles del mundo. Seguro que sí. Ignacio Sanz, muchas gracias por haber venido.